Buenas noches bienvenido a mi canal de youtube yo soy Alex Mena hoy es primero de diciembre del 2024 estoy en Sabaneta San Juan de la Maguana y vamos rumbo al pico Duarte en el día de mañana son las nueve y pico de la noche a mi casa de campaña llegamos alrededor de las 7 lo conocen arma la casa campaña lista todo para mañana temprano salir rumbo al pico vía San Juan nuevamente mi tercera vez por aquí es una de las rutas más desafiantes y más difíciles de todas así que seguiré mostrando nuevamente pero yo estoy en la casa de campaña hace calor no sé cuánto está la temperatura no he chequeado pero para lo que estamos acostumbrados al pico siempre queremos desde el primer día frío pero esta vez no tiene que estar más de 20 grados por lo menos aquí adentro de la casa de campaña no me voy a acostar porque tenemos que madrugar para ir camino a piedra del aguacate nos vemos mañana buen día son las 7 de la mañana y ya comenzamos a caminar no espera hoy 22 kilómetros desde sabanita san juan hasta la piedra del aguacate así que mínimo son 10 o 12 horas caminando son las 8 y media de la mañana llevo alrededor de 5 kilómetros subiendo caminando hacia el alto de la rosa para después llegar a las piedras del aguacate hace dos años yo comencé un vídeo uno de los primeros en mi canal en esta subida que venía de aquí de sabanita pero yo iba para san jose de la mata pero este viaje comenzamos aquí en sabanita y vamos hacia manabao mi pueblo donde es mi viejo mi papá y mi abuelo prieto mena yo fue un guía de los pioneros guía del pico duarte y creo que eso lo llevo en la sangre por mi abuelo este amor por el al pico casi todos los años voy cansado sí pero sin rendirme ya comenzó el sol a dar de lleno la vista es muy bonita pero la desventaja de esta ruta por lo menos este primer día es la poca sombra que se encuentra recuerdo que son 22 kilómetros de donde inicié a caminar hasta llegar a la piedra del aguacate el parque josé del camés ramírez bienvenido al parque josé del camés ramírez el parque josé del camés ramírez lleva alrededor de 12 kilómetros caminando y son las 10 y 45 de la mañana voy explotado pero creo que llevo la mitad más o menos casi la mitad hasta piedra del aguacate no recordaba lo difícil que era bueno no cuantos minutos descansando pero cualquiera se queda aquí a acampar esta mañana que voy en modo explote así que el que en esta ruta de san juan sabe lo que le espera mental y físicamente preparado se puede comer hidratar agua y un Gatorade no es Gatorade como Energy la marca la promo aludó se siente mejor caminar parece que ya el combustible se me había acabado porque antes del letrero yo iba bien cansado en esa subida que aquí estoy en un plano aún mejor aquí el paisaje se va poniendo bien bonito con pino y un sendero muy lindo hay que aprovecharlo porque ahorita viene una subida y su madre llegando alto de las rosas aquí hay que hacer una parada para descansar y comer algo siento un cansancio y su madre bien está bien o sea dos personas yo lo entiendo bien y no lo discuto eso por eso no se lo estoy discutiendo ahora que me queda decir que están bien más de ellos porque otro grupo le va a poner mucho más o sea o sea no somos del grupo que habla con las regiones como ese hombre no es culpa tuya yo te entendí bueno después 16 kilómetros y medio son las 12 y 23 y alto de las rosas hace dos años aquí fue que yo dormí hace dos años hace dos años dormimos aquí para que el día que no hay agua potable para uno bañarse porque yo nada más pienso en ese río que me espera un par de horas que no se diga porque no baño aunque llegue a las 9 de la noche tengo que bañarme porque no me baño el día ayer o sea o sea ahora le voy a dar un breve descanso en altos de las rosas ahora vamos hacia Macutico espera 6 kilómetros son las dos y medio no hay 45 perdón y vamos seguro llegando a 4 o 5 la tarde bueno una parada técnica porque hay dos caminos y con el mapa estoy investigando cuáles pero parece que es eso son las 2 y 24 yo 20 kilómetros wow quedado duro este día de caminata aproximadamente 7 horas y media caminando según el cálculo deben de quedar unos 3 kilómetros piedra del aguacate 3 y pico sería lo que fuera por un vaso de agua fría o un vaso de coca cola fría para tal sábado no puedo ver eso un grupo ahí me estoy cansando espera subí esa loma subí esa loma se discuten los niveles aquí yo estoy grave escuchando de 2 metros llevamos tanto ahí no ahí está tiene una foto tiene una foto lo recortamos que no sé que es una foto estamos llegando a piedra del aguacate mirenla ahí donde está en el fondo no 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 voy a caminar voy a caminar 8.24 horas 8.24 horas voy a caminar y 20 fueron 22 kilómetros desde la sabaneta en el vivero hasta llegar aquí a la previa del aguacate hoy no toca descansar aquí para mañana partir a matutico ahí está ahí está ahí está la piedra jajaja jajaja a huequilón y vamos un grupo adelante un grupo atrás son 16 kilómetros aproximadamente y son las 7 y pico de la mañana y los palos llevo 2 kilómetros y medio aquí está el letrero que dice pamacutico que acá a la derecha ese salido del camino está señalizado de que no entre así que restándole kilómetro a 16 pico o me desarmé venía con un abrigo y me estoy desarmando a veces en este camino uno va a encontrar cinta señalizaciones que te indica que va bien pero lo recomendable es descargar cualquier aplicación que tenga el mapa de la ruta eso salva no 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 Llegando ya a Macutico Se ve la casa al fondo No se camina más por hoy Bienvenidos a Macutico Cuando son las 3 y 28 de la tarde Ya llegué a Macutico Fueron acá aproximadamente 18 kilómetros Desde Piedra del Aguacate hasta acá Un trote La diferencia de caminar de día y de noche Porque la otra vez me cogió la noche Pero aquí de día El camino se ve más claro Y está mejor señalizado Hay más cinto en el camino Y una ventaja andar con el track En el celular Buenos días Hoy estamos en Macutico Un día de descanso Son las 9.23 Me levanté como a las 8 Lo que recogí Y me cepillé Esperando que esté el desayuno Y pasar el día aquí descansando Después Dos días de larga caminata Hasta el primer día Alrededor de 22 kilómetros El segundo que es ayer 17 Mañana nos toca Subir al Pico Duarte Este es el campamento Cada tiempo un espacio En la casa donde abre la casa de campaña Y este es el músico Como que estamos en la capitula Bueno, llegar hasta aquí me ha costado alrededor de 30 kilómetros No sé si aprecian el bachatón que he puesto a todo lo que da Aquí en medio de la nada En Macutico Realmente casi la mayoría de nosotros que hace este viaje Es para votar eso de la ciudad Y uno venir aquí Encontrar un músico Bueno, había dos Como ese se puso más fuerte El otro se rindió y lo apagó Pero ese es de otro grupo Imagínate Entonces uno evita decirle algo Para eso mismo Para tener No tener confrontación Porque imagínate Ahí viene lo que es la libertad Que la libertad mía Que quiero silencio La libertad del que quiere música Pero Es bastante Desagradable Para mí Una desilusión Venir tan lejos Buscando paz y silencio Y encontrarme con eso Ojalá no sea El día entero Aquí camino A buscar un arroyo Para bañarnos Que está mejor Cerca de la caseta Aquí está el arroyo Bueno, nos vamos a bañar Ah, pero ahí está chulísimo Sí, eso dijo Ajá Ahí también Está como un chimahonda Pero ahí se ve Ahí se ve chula ¿Qué es que nos vamos a bañar? Aquí está el guía El jefe El otro guía jefe Y las valientes Que se van a bañar En agua fría Donde tú quieras Luce Aquí está Y disfrutando del arroyito Del mini río ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Buenos días, son las 7 y 48 de la mañana. Llevo casi 4 kilómetros, casi dos horas de caminata rumbo al Pico Duarte, saliendo de Macutico. Y de Pico Duarte bajamos a Compartición, que ahí vamos a dormir. Mañana ya bajar a Manabao, a la ciudad. Nos levantamos muy temprano, a las 3 de la mañana, para arreglar los bultos, levantar la casa de campaña con ese frío que estaba alrededor de 4 a 2 grados. Y como somos un grupo grande, esperar que todo esté listo. Desayunar, salimos casi a las 6 de la mañana, faltando 15. No lo pueden ver, pero de aquí veo la nube. Me toca subir el barraco, una loma. Y me imagino que me quedan algunas par de horas para subirla, bajarla. Y luego subir una de las montañas más desafiantes, La Pelona. Así que nos vemos un rato. Ahí vemos la Pelona y el Pico Duarte. Estamos bajando el barraco. Llevo 6 kilómetros. Allá vamos un rato. Hay que tener un poco de cuidado bajando el barraco. Porque los pajones, con el tiempo, van cubriendo el camino. Los árboles que se caen, las ramas que van creciendo. Pero cada cierto tiempo se ven unas marcas de cintas rojas, blancas, azules. Que el año anterior de las excursiones han colocado. Aquí voy solo, con Dios. Estoy emocionado de volver al pico más alto de las Antillas. A la elevación más alta de la República Dominicana. Miren la cintas. Donde se ve. Ya bajamos el barraco. Ahora vamos para La Pelona. Desde el 2022 no veo esa pelona. Acabo de llegar al cruce de Macutico. 10 kilómetros. Son las 10 y 51 de la mañana. Hacia allá arriba se va a hacer la cima de La Pelona. Aquí estoy. Agotado. Mi madre. No me sale ni la palabra. Pero orgulloso de la meta cumplida. Todavía me falta subir al pico. Pero ya coroné la pelona. Te mantienes, Juanma. Pero no te entrenas. Aquí tienes que venir entrenado a la actividad. Para poder rendir bien. Entiendes. Y ya sabes que como Ale está tan bien. Ale, Ale está tirando para ti. Aquí estamos en la caseta de Lili. Hace buen clima. Ahí está un banco. La cocina. Y aquí atrata el pico. Vamos a traer a la casa. Es inmensa. Yo he dormido dos veces aquí. En el 2000. 15 fue la primera vez que yo hice. Mata grande. Y devolverme por mata grande. Y después. En el 2022. Que hice. Mata grande. No sé si la ven. Está un poco oscuro. Le estoy dando la vuelta. Mucha gente decide acampar aquí. Pero que es muy frío. Y no hay agua. No lo recomiendo. Este viento. Da esa puerta. Y esa ventana. Que le trae. Pero me trae mucho recuerdo. Bueno. Yo le mostré la caseta de Lili. Que me saqué. Entonces ahora voy a comer algo. Para subir a la cima. Para subir a la cima. De las Antillas. Pico Duarte. Tengo que contarla. Sentarme a contar. Contar las veces. Que he venido. Desde adolescente. Mi primera vez tenía como. Catorce o quince años. Y mira ya. Cuánto tengo. Es una belleza este lugar. Ya sí. Ya sí. Ya sí. Ya estamos acá. Ahora sí. Ahora sí. Estamos en el pico. Con mi hermano Duarte. Otra vez nos vemos. Y por una de las rutas más desafiantes. Más cutico. Vine a ver. Miren. Y no paro dos. No importa. Chicos. Oye la foto. Palo conmigo. A los dos. Felicidades chicos. Lograron alcanzar las. Simas más altas de país. Del Caribe. No de las Antillas. No. De las Antillas. Antillas. De las Antillas. Del Caribe Insular. Sí. Del Caribe Insular. Y de Centroamérica también. Miren la vista. Ya viene la nube para donde nosotros. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? En Costa Rica no hay nada más. ¿Sabes por qué esta formación de roca suelta así? ¿Para que se debió? Imagínate. ¿Y eso se ve de atrás qué? Gabriel. ¿Qué se debe? ¿Esto es el valle de la caseta de Lili? Yo lo venía viendo. Bueno son las 3 de la tarde casi. Y mi reloj marcó 18 kilómetros aproximadamente. Estoy en compartición. Y ya llegué a mi meta. O terminé mi meta de ir al pico. ¿Cuánto está la temperatura? No sabes. Pero bajando así un frío. Casi me pongo la chaqueta. Pero como iba calentando, caminando. Se me fue un poco el frío. Pero parece que va a estar sabroso aquí. Me parece que va a estar sabroso aquí. ¿Hola? ¿Sí? 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 Buenos días. Hoy es sábado. 6 de enero. Último día de la travesía a Pico Duarte. Estoy en compartición. Me dirijo a la ciudad de Manabau. Que nos espera 18 kilómetros. Ya loco por irme. Y dormir en mi camita. La mañana está muy bonita. Miren el tren. Así que. Me despido. Allá abajo. Aquí llegué a Agüita Fría. Donde nace el río Yacri. Ahí está. Hay una pequeña caseta. Y un baño. Está más lo tablón a 1.315 metros sobre el nivel de mar. Hay una caseta. Tiene una cocinita. No había... De descanso. Ya tratan los paños. Nos faltan... 4 kilómetros. A ley de 4 kilómetros. Para terminar la travesía. Llevo 14. Y son las... Perdón. La 1. Imagino que me tomaría una o dos horas. Llevo. Estoy loco pero... Estamos en un buen baño. No llegando. No llegando. Está faltan unos cuantos metros. Para terminar... Esta travesía. 6 días. O 9 de caminante. 5 días de caminante. Ya sí. Estoy a leer uno... Metro. Lo completan mi meta. Y espero que... Algún día de la de muchos que me estén mirando. Mi tercera ve por... Sabaneta San Juan. Me siento muy bien. Acabo de llegar. Bueno, para decir oficialmente que llegué. Tengo que cruzar ese puente. Así que... En segundos. Ya sí. Ya sí. Aquí me voy a dar un baño. Miren. Oficialmente... Terminó esta travesía del Pico Duarte. 6 días. En el monte. Llevo recargado de energía. Así que... Nos vemos... En otra aventura. Suscríbanse... Y... Denle like. Compártanlo también. Así que... Hasta la próxima.